Buenas noches mis chulas y mis chulos Miren que creen que les tengo preparado por aquí Con este frillito no se les antoja un atolito Pues yo voy a hacer este atole de galletas marías O galletas de vainilla como ustedes quieran Yo voy a necesitar medio paquete, bueno un paquete completo Voy a necesitar este medio para molerlas Y las otras para decorar Voy a necesitar una leche carnation Leche clavel Voy a necesitar maicena natural De esta cajita amarilla Que es maicena natural blanca Para que mejor sepan Yo ya tengo aquí disuelta un poquito de leche Dos cucharadas de estas miren Dos cucharaditas Aquí tengo un trocito de canela Y aquí tengo vainilla Y aquí tengo tres cucharaditas de azúcar Porque las galletas ya vienen dulces Aquí tengo un litro y medio de leche De galón O de la cajita de la que ustedes usen Ajá nomás voy a poner a calentarla Mientras mi leche se calienta Voy a Moler estas galletitas Acompáñenme para acá Miren yo ya tengo aquí media tacita de estas de leche de galón Voy a agregar poco a poco mis galletas Y este para molerlas Y este para molerlas Miren Poco a poquito Aquí mismo Le voy a agregar La tapita Es una tapita nomás la que le pongo Miren es una tapita de vainilla Para que le de su sabor Miren Bien rico rico Y Aquí también Voy a agregar La maicena Que ya tengo ahí suelta Acuérdense Son dos Dos cucharadas de esas De maicena blanca Esto es para que espese Miren Ya tengo todo esto aquí Listo Entonces comenzamos Ay disculpen el ruidito Mi leche ya está caliente Este No tiene que hervir Nomás tiene que estar bien 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 caliente Miren Nomás que empiezo a dar el primer hervor Y voy a agregarle La leche Carnation O evaporada Como ustedes le llamen Vamos a darle unos Meneaditas Así nomás Y Le voy a agregar El trocito De canela Yo lo parto en pedacitos Ya después se van quitando Y se van colando Pero si no se parte No le da Es para que Le de sabor Y abarque todo 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 Porque a veces nomás Queda el puro El puro Trocito de canela Y este Y no No suelta mucho Tiene que estar bien Partiditos Y en trocitos Entonces Vamos a mener Un poquito más Y Voy a agregar Las tres cucharitas De azúcar Eso es el gusto De cada quien Porque ya ven Que las galletas Ya están dulces Ya están dulces Para la gente Que tiene diabetes Yo les pido Que puedan Pueden omitir La azúcar ¿Verdad? Vamos a mener Un poquito Para disolver esto Y ya tengo aquí Mis galletas Molidas En un poquito De leche Miren Voy a comenzar A agregar Y sin dejar De mover Para que no Se nos pegue Porque ven Que a veces Hay cazuelas O ollitas Que son bien Bien rápida Que se quema Con cualquier cosita Se quema Entonces esto Tiene que estar Meniéndose Meniéndose Mmm Esto huele Riquisísimo ¿Saben? Las galletas De vainilla Galletas marías Huele Riquisísimo Ahora vamos A esperar Nomás que Pues que empiece A hervir Aquí Ya estuvo Mi atolito Rico 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 Muy delicioso Miren Si ven Miren Ahora Vamos a servirnos Para probarlo Miren Así quedó Mi rico Y delicioso Atole De galletas Mmm Miren Está bien Calientito Ahora Vamos a probarlo Pero a mi Como me encantan Las galletas De estas De galletas De chocolate Me encantan Y Un pedacito De Canela Mmm A ver Otro poquito bien rico espero que se animen a hacerlo les va a encantar es una delicia con este frillito que está haciendo se los recomiendo recomendado 100% si no te gusta de galletas no tienes galletas marías a la mano y tienes galletas de animalito puedes usar cualquier galleta no más para hacer este atole espero que les haya gustado mi receta y nos vemos para la próxima sigan compartiendo mis videos si no te has suscrito tú te invito a que pases a ver mis videos y te suscribas y le des manita arriba a mi canal cocinando con alma grande muchísimas gracias Dios me los bendiga los quiero mucho bye